En el año 2004, en el año 2004, comenzamos a celebrar Más de una niña en mi pueblo, más de una niña en mi pueblo Totogalpa, Chorotega En el año 2004, en el año 2004, comenzamos a celebrar Más de una niña en mi pueblo, más de una niña en mi pueblo Totogalpa es indígena En el nombre de esta niña, se llama María Eligia En el nombre de esta niña, se llama María Eligia Me he encontrado muy alegre, me he encontrado muy alegre Animar bien contenta, por eso le canto hoy Por eso le canto hoy, Totogalpa, Chorotega Me he encontrado muy alegre, me he encontrado muy alegre Animar bien contenta, por eso le canto hoy Por eso le canto hoy, Totogalpa, Chorotega El nombre de esta niña se llama María Eligia El nombre de esta niña se llama María Eligia Yo vengo a la chica uno, yo vengo a la chica uno Es que es tío, vaya tú, por eso le canto hoy, por eso le canto hoy Yo vengo a la chica uno, yo vengo a la chica uno, a la casilla, vaya tú Por eso le canto hoy, por eso le canto hoy Yo vengo a la chica uno, yo vengo a la chica uno El nombre de esta niña se llama María Eligia El nombre de esta niña se llama María Eligia Esta bonita cumbia, esta bonita cumbia Es compuesta por el grupo, el grupo de los callan El grupo de los callan, y el todo de miedo a los sabinos Esta bonita cumbia, esta bonita cumbia Es compuesta por el grupo, el grupo de los callan El grupo de los callan, y el todo de miedo a los sabinos El nombre de esta niña se llama María Eligia El nombre de esta niña se llama María Eligia Gracias ¿Usted va a tirar otra? Sí, la ha tirado otra ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Una cumbia, una cumbia, aguacate! ¡Vamos con el aguacate! ¡Vamos con el aguacate! ¿Trajeron la tortilla también? No, no lo trae usted No, ahí no la da en el bolso No, tranquila, ahí va Entonces vamos a esperar que vengan, a ver los people trajeron la tortilla Vamos a cantar las dos camisas Dos camisas Dos camisas ¡Tres camisas, no! Tres camisas Tres camisas Una blanca, una negra Y me gusta mucho Me la dio mi negra Ayer hice la visita A la novia mía Y toda curiosa Así me decía Contesta las camisas Contesta las camisas Porque es que no te las pones No crees que yo te de También los pantalones O es que no te gustaron No quieres entrar a la moda No seguro te prohibió Ponértelas tu señora Negro, contesta хочу No, no... Tres camisas Tres camisas Tres camisas ¡No! Tres camisas Música Tres camisas Tres camisas Y me gusta mucho, me la dio mi negra, ayer le hice la visita a la novia mía, y toda curiosa, así me decía, ¿dónde están las camisas? Porque es que no te las pones, o querés que yo te dé, también los pantalones, o es que no te gustaron, no querés estar a la moda, o seguro te ployó ponerte las cosas, señora. Y me gusta mucho, 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 me gusta